¿Qué gusto saludar a mi gente hermosa de Mexicanos por España, a ti mi queridísimo Toño y a todos nuestros amigos de Radial FM? Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional. Los abrazo desde Madrid con muchísimo cariño como cada semana. Hoy quiero empezar con una pregunta, ¿y si despertaras? Sí, si despertaras de esta ilusión y comprendieras que lo negro implica lo blanco, el yo implica lo demás, la vida implica la muerte o mejor dicho la muerte implica vida, de poder sentirte a ti mismo no como un extraño en el mundo, no como alguien que esté en un periodo de prueba, no como alguien que ha llegado aquí por azar, sino que puedes comenzar a sentir tu propia existencia como absolutamente fundamental. Quiero que quede claro que no estoy tratando de venderte esta idea para que la hagas tuya sin razonarla, al contrario, quiero invitarte a que juegues con ella. Quiero que pienses en la posibilidad de que estás dormido o dormida y que te atrevas a crear nuevas posibilidades. ¿Acaso no estás cansada y cansado de vivir con la culpa del pasado por lo que no hiciste o con la incertidumbre de lo que vendrá, de no sentirte suficiente, de querer siempre más y más y que aún así el vacío esté ahí en todo momento? En verdad es hora de despertar de este mal sueño y crear una vida con propósito. Ahora imaginemos por un momento que fuéramos capaces de crear nuestra realidad a través de nuestros sueños, en donde todas las noches cabrían todas las posibilidades para hacer, hacer y tener lo que queramos. La buena noticia es que esto puede ser una realidad si nos atrevemos a romper paradigmas, si confiamos en nuestro poder, si nos arriesgamos, si le decimos sí a la vida, si decidimos fluir con ella y tomamos la decisión de empezar a vivir con todas sus letras. Ahora te invito a ser más aventurero, a ser creativo, a soñar el sueño de la vida que quieres vivir hoy. Olvídate del pasado, en verdad libérate del futuro y crea posibilidades nuevas aquí y ahora para que vayas avanzando con determinación, con entusiasmo, para que reconectes con tu verdadera esencia a través del amor, viviendo tu grandeza para finalmente despertar a todo lo que sí eres. Y dime, ¿ya estás listo y lista para despertar? Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, donde aprenderemos a amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos. Ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones donde les doy las herramientas para crear su tablero personal de vida, desde donde podrán elegir en todo momento lo mejor para cada uno de ustedes.